El semanario Prensa Cooperativa con 11 años en el mercado presenta el bloque de cooperativismo con las últimas noticias del sector. La cooperativa 8 de marzo realizó un merecido homenaje a los padres socios de la entidad. En la oportunidad hubo buena música y el sorteo de fabulosos premios para agasajar a los invitados. Para nosotros como miembro del Comité de Educación, como miembro del Consejo de Administración, una fecha muy esperada por tantos papás. Este salón auditorio totalmente lleno y realmente es muy grato poder participar de un evento de esta naturaleza. Aparte de eso los premios, la música, la alegría, en un conjunto de cosas tan buenas. Hoy hemos participado y agradezco ante nada a Dios por este hermoso día, por este acontecimiento. Hago propicia también la oportunidad para hacer llegar un saludo fraterno y respetuoso en nombre de nuestro presidente y senador, don Carlos Núñez Agüero, que realmente es un papá grande, un papá guasú como solemos decir. Es una persona que nos orienta, nos acompaña y está en el día a día caminando con nosotros para que de esa manera esta hermosa cooperativa 8 de marzo pueda llegar con sus luces propias, con sus emprendimientos, con sus éxitos. Es decir que realmente recordarnos del papá es algo eterno, maravilloso, como así también un mes atrás lo hemos realizado y con mucha emoción también el festejo Día de la Madre y hoy Día del Padre. Entonces aprovecho la oportunidad de hacer llegar un saludo fraterno y respetuoso a todos los papás, policías, a todos los papás socios, más de 33.000 socios que tenemos a nivel nacional. Felicidades papá, felicidades papá del cielo, felicidades papá que realmente nos bendice y nos acompaña. Papá y mamá por siempre. Muchas gracias.